Hace un año, el 18 de agosto de 2023, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo consumó el robo y la confiscación ilegal de la Universidad Centroamericana UCA. Más de 5.000 estudiantes, más de 540 docentes de planta y horario y unos 200 trabajadores del personal administrativo perdieron sus carreras y sus trabajos. No solo se robaron la infraestructura y los terrenos del centro de estudios, sino también un invaluable acervo cultural histórico de Nicaragua y Centro América. En el campus confiscado, instalaron una nueva universidad estatal que se volvería un recinto partidario del FSLN al que muchos estudiantes y docentes de la UCA se han negado a pisar. Al momento de la confiscación, habían centenares de estudiantes como Mariana, a quienes les faltaba únicamente una clase y su tesis para finalizar su carrera. Hoy yo tendría mi título de psicología, pero me arrebataron esa posibilidad. Al igual que Mariana, a muchos incluso les negaron continuar sus estudios en la nueva universidad estatal. La señora que me atendió solo me dio mis documentos y pude escuchar cómo otros estudiantes le decían que no los podían matricular, pero a ninguno nos dijeron por qué. A un año del robo de la UCA, sus alumnos intentan reanudar sus aspiraciones profesionales, centenares de ellos en otras universidades jesuitas de Centroamérica, y te lo contamos en este video. Pero antes, un recuento de los principales hechos que marcaron el final de la UCA, los atropellos contra sus estudiantes y la Compañía de Jesús en Nicaragua. El golpe final contra la Universidad Centroamericana En agosto de 2023, la dictadura nicaragüense selló su embestida contra la jesuita Universidad Centroamericana, ordenando su cierre y confiscación ilegal y congelando sus cuentas bancarias, después de cinco años de presiones políticas, económicas y hostigamientos. El 17 de agosto, la dictadura creó la Estatal Universidad Nacional Casimiro Sotelo para intentar lavar el crimen de la UCA. Al día siguiente, en un acto partidario, el Consejo Nacional de Universidad de CNU designó al sandinista Alejandro Genet Cruz como su rector e izaron la bandera del FSLN, bautizando el recinto como un nuevo centro de adoctrinamiento político. El 19 de agosto, la policía y funcionarios del Poder Judicial se tomaron la residencia vía Carmen, donde vivían los sacerdotes jesuitas que estaban a cargo de la universidad. Posteriormente confiscaron otras propiedades de la UCA y de la Compañía de Jesús. Más de 600 estudiantes solicitaron trasladarse a estudiar a la Universidad Americana UAM, que es propiedad del Ejército de Nicaragua. Pero el 22 de agosto, sus matrículas fueron canceladas por órdenes de la vicepresidenta Rosario Murillo, de acuerdo a fuentes universitarias consultadas por Confidencial. Entre el 24 y el 25 de agosto, el CNU cambió en dos ocasiones su discurso sobre la gratuidad de la nueva universidad estatal. Primero, afirmaron que sería gratuita, luego que becarían únicamente a estudiantes pobres. Y finalmente publicaron en el diario oficial La Gaceta una fe de rata en la que se retractaron de la promesa de hacer cobros módicos y volvieron a prometer la gratuidad. Sin embargo, no cumplieron con la promesa de iniciar clases en 2023. Fue hasta cinco meses después del robo de la UCA, el 15 de enero de 2024, que iniciaron clases en la nueva universidad. Pero los estudiantes de reingreso, a quienes sí admitieron, perdieron un semestre de clases. El 18 de enero de 2024, la dictadura vendió una propiedad de más de 100 manzanas, ubicadas en una zona de alta plusvalía en carretera Masaya, que los jesuitas habían destinado para construir un nuevo recinto de la Universidad Centroamericana. Según el sacerdote jesuita y vocero de la Compañía de Jesús, José María Tojeira, los terrenos con un valor superior a los 50 millones de dólares, fue vendido a gente a llegada al gobierno. Los estudiantes que continúan sus carreras en universidades jesuitas de El Salvador y Guatemala. La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador y Rafael Landívar de Guatemala abrieron un programa especial de admisión virtual y presencial para que los estudiantes despojados de su universidad en Managua pudieran continuar sus estudios de calidad en 2024. De los más de 5.000 estudiantes de distintos grados que tenía la UCA al momento de su cierre en agosto de 2023, 2.301 solicitaron ingresar a estas otras universidades jesuitas de Centroamérica, de acuerdo a datos ofrecidos por la Compañía de Jesús a Confidencial. De los 2.203 estudiantes de carrera de grado que aspiraban continuar sus estudios en El Salvador o Guatemala, 1.317 cursaban los últimos años de su carrera o eran egresados en proceso de titulación, es decir, 6 de cada 10 de los aplicantes. Pero del total de solicitantes, solamente 407 estudiantes han logrado continuar sus carreras en estas dos universidades jesuitas durante el primer semestre de 2024. 233 son mujeres y 174 hombres, 158 estudian en modalidad presencial y 249 de forma virtual, de acuerdo a datos de las universidades jesuitas. 210 estudiantes están ubicados en las carreras que abarcan las ciencias económicas y empresariales, 124 en ciencias sociales y humanidades y 73 en ingenierías y arquitectura. La Compañía de Jesús también ha garantizado la continuidad de becas de las que eran beneficiarios los estudiantes de la UCA en Nicaragua. Entre el 45% y el 72% de los 407 estudiantes nicaragüenses cuentan con un tipo de beca para alguno de los ciclos de estudio. Otros apoyos incluyen asesorías legales, asistencia para trámites migratorios, incorporación de títulos y en reglamento especial para equivalencias. Además, acompañamiento psicosocial de emergencia, sesiones de terapia, tutorías académicas personalizadas y jornadas de reflexión con docentes. De los 2.301 exalumnos de la UCA que aplicaron a las universidades jesuitas de El Salvador y Guatemala, solo el 18% lograron ingresar. Y quienes ingresaron de forma presencial o virtual aún temen por su futuro. A muchos les preocupa no saber cuánto costará la culminación de estudios, el título y si tendrán que viajar, en el caso de los que están en Nicaragua, viajar a Guatemala o El Salvador para la graduación. Me preocupa no poder asumir esos costos. Hasta ahora no tenemos una respuesta oficial de lo que pasará, porque aunque nos han ayudado, no estaban listos para recibirnos. Mientras tanto, la mayoría ha quedado en un limbo sin opciones para continuar sus carreras, entre el dilema de declinar su profesión, aplicar a una universidad estatal o abandonar el país en busca de oportunidades. Te invitamos a leer en Confidencial.digital más testimonios de estudiantes y docentes de la confiscada UCA que buscan rehacer sus vidas en Nicaragua y en el exilio. Recuerda darle me gusta a este video y si no lo has hecho, suscribirte a este canal para apoyar el periodismo independiente de Confidencial.